Mister, ¿cuáles son sus próximos fichajes para el Chelsea? Mira, tenemos en carpeta varios jugadores, por ahí está el regreso de Eden Hazard, Neymar está en carpeta, pero hay uno que es indiscutible, uno que yo lo quiero, el diferente, el mejor, Edson FDB tiene que venirse al Chelsea. Entrenador, entonces Edson FDB es el jugador prioridad para su equipo. Sí, Edson FDB es un jugador distinto, es prioridad, es el objetivo principal para mi equipo porque equipos como el Real Madrid, Liverpool, el Bayern, el Barça lo quieren fichar y pues nada, el Chelsea tiene que adelantarse. Mister, habló hace un momento del regreso de Eden Hazard, ¿es en serio? Pero por su pollo que sí, es en serio, Eden Hazard en el Chelsea es otro nivel, vamos a hacer que ese jugador recupere su prime, así que Eden Hazard, prepárate porque Papi Edson tiene fe. Mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean todos ustedes bienvenidos al capítulo número 2 de este Reconstruyendo el Chelsea en el modo carrera. El primer capítulo tuvo mucho, pero mucho apoyo, espero que este capítulo también tenga demasiado, demasiado apoyo, así que simplemente deja tu like ahora mismo. Y bueno, 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 creo que llegó el momento de ficharme en el modo carrera, creo que llegó el momento de fichar a Edson FDB y lo haremos, sí, ahora mismo. Podemos ver que tenemos 155 millones para fichajes, así que no hay excusa, mi brother, no hay excusa. Hoy se ficha sí o sí a este crack Edson FDB, es un delantero, segundo delantero, ¿no? Por ahí, pero vamos a convertirlo en delantero centro más adelante, 81 millones, juega en el AC Milan. Yo creo que sí, hoy se viene a mi equipo. Pero también mucha gente me ha pedido a Neymar Jr., que sería por el extremo izquierdo muy buena opción. También, mira, mira, Pedri, mamita mía, Pedri. Con lo que en gol lo canté, en la vida real se fue a otro equipo, pues en este modo carrera lo puedo vender y fichar a Pedri. O tal vez me han pedido igual que fiche a Moisés Caicedo, el ecuatoriano Caicedo, que en la vida real igual creo que está ahí cerca del Chelsea, si es que hasta este momento no está ya en el Chelsea, está muy cerca, puede ser Caicedo. Y mira, el regreso, el retorno de Eden Hazard. Primero lo primero, a fichar a Edson FDB, 81 millones, ofrezco por él 82. Es un jugador que ya tiene su presente, pero también puede tener un futuro increíble, brother. Y dice, sí, 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 sí. El AC Milan no los vende fácil. ¿O es que pagamos mucho? Creo que pagamos demasiado. Bueno, mis amigos, ahí estoy yo. Díganme si se parece. Yo creo que si nos parecemos un poco, ahorita mismo vamos a ver. Quiere ser un jugador importante. Aceptamos. Edson FDB va a ser importante en el Chelsea Cracks. ¿Qué más nos va a pedir? ¿Qué más nos va a pedir? Duración de contrato. Tengo 24 añitos, 5 años de contrato. Yo creo que está muy, pero muy bien. ¿Qué más? Sin cláusula. Mira, mira. ¿Le parezco? Creo que sí, creo que sí. Sin cláusula, brother. Y mi sueldo, 74 mil euros a la semana. Prima de fichaje, menos de un millón. Y después de 15 partidos, un poquito más de un millón. No pasa nada. Es que es Edson. Y si es Edson FDB, hay que darle lo que pida. Ahí estamos ingresando a la casa del Chelsea, ¿no? Ahí está Guardiola, el DT del Chelsea. Lo hemos contratado pues para que sea diferente este equipo, ¿no? Para que sea mucho, mucho mejor. Ahí está, mamita mía. Vamos a ver si alguien me viene a saludar. Porque ubican que el capitán te viene a saludar y todo eso. Pero no, nadie me viene a saludar. Pero ahí está. Edson FDB, amigos. Fichaje del Chelsea. Este momento es para mí muy bonito. Porque ustedes saben que el sueño de Papi Edson era ser futbolista profesional. Y no se pudo. Pero, bueno. Al menos en el modo carrera lo puedo cumplir. Y yo también quiero que ustedes lo cumplan. Así que, si ustedes dejan su like, serán futbolistas profesionales. Chécate nomás esta noticia. Ahí está. El Chelsea logra fichar a Edson FDB por 82 millones de euros. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué dorsal me doy? ¿Quién es el 10? Quiero ver quién es el 10, amigo. El 10 es Pulisic. Pues no. Ahora el 10 es Edson FDB. El mejor de todos los tiempos. Y vamos a vender a Engolo Kanté. ¿Dónde estás, Kanté? Engolo, Engolo, Kanté. Maestro Kimpembe. A ver, vamos a ir a transferir. Si me llega buen dineral, pues se va. Este partido amistoso lo hemos simulado y hemos ganado 3 a 1. Mira estas ofertas que me acaban de llegar, brother. El Barça quiere a Enzo Fernández. Me quiere dar más de 59 millones de euros. Pero Enzo Fernández yo creo que se queda. Es pieza fundamental en Michel. Así que, Barça lo lamento. Rechazamos la oferta. Kovacic. Ah, no, ya perdí las ofertas. Después Pulisic, la Lazio. 32 millones por Pulisic. No estaría mal. Aceptamos la oferta. Que se vaya Pulisic. Loft of Chic. Para el segundo tiempo yo creo que no se puede quedar Loft of Chic. Ay, Pulisic es la que no venga. Tiene 23 años recién. Iba a subir de media. Pero ya ni modo. Si Yech. No que ya se fue a la Lazio. Creo que se interrumpió sus negociaciones. Sí, se interrumpió. A ver. Vamos a hacer que se vaya la Juventus. Pero vamos a delegar la negociación. Y vamos a pedir como mínimo 32 millones. Yo sé que la Juve lo puede pagar. Luego por Broja me quieren... ¿Sesión? El Aston Villa. Podría ser, podría ser. Porque creo que ya se vendió al Stuttgart. Eh, no sé. A ver, Broja no me interesa. Si se va o se queda, me da igual. Y también ya podemos ver la media de Caicedo. 78 de media. Vale 26 millones. Caicedo. Yo creo que sí. Lo compramos. 26 millones. A ver, vamos a dar por ti 27, ¿ok? 27 por Caicedo al Brighton. ¿Y nos dicen qué? ¿Quieren? Mira, mira, mira. ¿Quieren a Aubameyang más 14? No, no. A Aubameyang imposible. A Aubameyang imposible. A Aubameyang se va a quedar. Porque es un jugador que lo quiero muchísimo. Te doy entonces ya 29 millones por Caicedo. 29 millones. ¿Y dicen qué? ¿Les parece bien? Caicedo. Serás del Chelsea. Él quiere ser un jugador ocasional. Está muy bien. Siquiera nos pide ser rotación. O sea, ocasional es lo más bajo, si no me equivoco. Cuatro años de contrato. Perfecto. Cláusula. No quiere. Pues yo tampoco. Muy bien. Salario. Fácil, fácil para pagar. En el Chelsea ustedes saben que hay dinero. Así que Caicedo, bienvenido. Ahí está, amigos. El ecuatoriano que se está preparando para hacer refuerzo de los Blues. Ahí está Caicedo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira nada más. Caicedo ojalá la rompa en el Chelsea. Amigos, tenemos partido contra el Crystal Palace por la Premier League. Primer partido. Así que vamos a jugarlo. Pero cambiaremos algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, Caicedo va a debutar. Canté, pues mira, menos seis. Está enojadito Candelo. Lamento mucho en gol o Canté. Y Aubameyang también sale para que ingrese ahí. Edson FDB. Ahí están mis jugadores. Ahí están los del Chelsea. Si podemos ver a Joao Félix, Edson FDB, Sterling por ahí. Moisés Caicedo, mamita mía. Qué lindo. Mira, mira ese fichajazo. Mira Edson FDB. Por Dios. Ojalá mínimo hoy día. Mínimo un doblete. Y empieza el primer partido de la Premier. Primer partidazo, crack. Primer partido. Vamos, Moisés Caicedo. Bien, Moisés. Ay, vale, vale, vale. Vamos, Moisés. A quitarlo, quitarlo, quitarlo. Ahí lo tiene el crack de Saha. Saha es un crack. Bien, bien, Enzo. Vamos, Enzo Fernández. Lo tiene ahí Edson FDB. Toca para el crack de Moisés Caicedo. Ahí está el ecuatoriano. Atención, qué lindo pase para Rahim. Rahim toca otra vez para Moisés. Bien. Vamos, Joao. Perfecto. Qué buen centro. Y vale, vale, vale. Lo tiene ahí Enzo Fernández. Toca para Edson FDB. Edson FDB. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos. Excelente. No sé qué hizo. Estás valiéndome. Sale Chilwell. Otra vez para Caicedo. Caicedo, ¿qué va a hacer? Lindo el pase para Rodrigo. Atención. Rodrigo. Qué lindo el pase para Rich James. Vamos, vamos, vamos. Ok. Ok. Uy. Ese pase filtrado lo ha detenido ahí muy bien el defensor del Crystal Palace. Atención con Saha. No, 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 no. Vamos, Thiago Silva. Ahí va. Amigos, el Crystal Palace se pone en ventaja. Lo tiene Joan Félix. Empieza el segundo time, señores. Rodrigo. Toca para Edson FDB. Vamos, Edson FDB. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ok. Lo tiene Raheem. Raheem Sterling. Edson. Qué golazo. Qué golazo, mi brother. Qué golazo se ha mandado Edson FDB. Ahí está. El distinto. El inigualable. Bien, bien. Golazo, amigos. Estoy muy feliz. Primer gol del Chelsea. Lo hace Edson FDB. Mira, mira nada más. Ahí está, Sterling. Hace el pase. Lo agarra Edson. Remata portería. Y... Qué golazo. Fagioli. ¿Qué va a hacer? Toca para Zaha. Bien, Kulibaly. Vamos, vamos. Rodrigo. Atención. Toca para el crack de Aubameyang. Perfecto. Pero qué distinguido, señor. Pero qué distinguido. Rodrigo. Tómatela. Tómatela. Bien. Mira, mira, mira. Su. Como su ídolo. Bien, Rodrigo. Igual el pase de Edson FDB estaba perfecto, cracks. Bien, ahí el abrazo. Este equipo se merece todo. Mira nada más qué remontaje estaba Edson FDB. Pasa para Rodrigo. Con zurdita y al ángulo. Muy bien. Final, final del partido, amigos. Victoria del Chelsea en este debut. Muy bien, de verdad. Debut con victoria de visitante. Queda perfecto. Miren, miren. De momento estamos líder en la Premier League. Eso me gusta, amigos. Y próximo partido contra el Manchester City, brothers. Y chéquense las noticias. Edson FDB marca su primer gol de la temporada. Qué hermoso. Y bueno, amigos. Ahí se va Christian Pulisic. Buen jugador. Me arrepiento de haberlo vendido. Pero bueno, ni modo. Ahora mismo juego contra el Manchester City. Y mira, el City quiere darme 38 millones por Mason Mount. Pero Mount puede ser buen suplente. O sea, 23 años. No creo. No creo todavía venderlo. En gol lo canté. El Benfica. Mira, mira, mira. 57 millones. Bueno, casi 57 el Benfica. En gol lo canté. No, lo voy a vender a otro equipo. A un Barça. A un Madrid. Algo así. Voy a esperarme. Love to Chick. Al Brighton quiere pagar más de 15 millones. Ya, Love to Chick que se vaya. Y Fofana, no sé. ¿Qué quieren con este brother? ¿Sesión? Pues bueno, no sé. Si se va, que se vaya. Tengo más de 80 millones de euros para algún otro fichaje. Y el que me está sonriendo bastante es este crack de Neymar Jr. No sé, me tienta bastante. Neymar. Podría ser. Oh, tal vez Pedri en el medio campo. Claro, si se va en gol lo canté, Pedri caería muy bien ahí. Es medio centro. Podría ser. Eden Hazard. No sé. No lo sé. Pero Pedri también me gusta mucho. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo jugaremos contra el City. Algo que me llamó la atención ahora mismo es que me he estado fijando en mi cantera. Y chequen el potencial de estos dos brothers. López, que tiene un potencial. Mira, es de Perú, 92. Y Hassan, un potencial de 94. Argelia, 16 años, 94 de potencial. Estos jugadores de verdad que pintan para un futuro para reconstruir el Chelsea. Van a ayudar mucho. Mira, mira. Guardiola va a jugar contra su ex equipo, el Manchester City. ¿Afectará el resultado del último partido en la estrategia para este? No, también ganaremos al Manchester City. Sí, también vamos a ganarles. Nos preguntan, ¿venderás jugadores antes de que acabe el periodo de fichajes? ¿Vender jugadores? Yo creo que sí, vamos a seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque queremos un equipo ganador. Bien dicho, Arturo. Claro que sí. Y bueno, cracks. Qué emoción se vive en el estadio del Chelsea. ¿Por qué? Porque ahora sí somos locales. Un partidazo que vamos a jugar contra el Manchester City. La afición está loca. Chéquate nada más. Ahí están los jugadores de mi equipo. Mira, Kulipa, Lechilu, el Rodrigo. ¿Eso quién es? Kepa, mi portero. Y los del... Mira, los del City. Foden, Haaland, Riyad Mahrez. Va a estar complicado. Y bueno, amigos. Empieza el partidazo. Empieza este partido nivel legendario. Nivel Dios, amigo. Porque, a ver, el Chelsea y el City son equipazos que van a disputarse ahora, pues, por seguir invictos en la Premier League. Lo tiene Riyad Mahrez. Atención. Bien, bien, Chilwell. Cuidado con Kevin De Bruyne. Toca atrás para Haaland. No, 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 no. El androide ya empieza... Sí, ya empieza goleando en este partido. Pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro. Tenemos lo nuestro. No pasa nada. Se puede, se puede, brother. Rodrigo. Toca para... Es un FDB. Otra vez para Rodrigo. Atención. Vamos, Rodrigo. Muy bien. No, lo pierde con Rubén. Rubén toca para Gunter. Atención. Lo tiene ahí Kevin De Bruyne. Rodri. No, cuidado, cuidado, cuidado. Mucho cuidado con Haaland. No, no, no. Que no sea roja. Solo a María. Ay, menos mal. Ahí ataca otra vez el Chelsea con Rodrigo. Lo tiene Enzo. Enzo, Enzo toca para Joao. Muy bien, Joao. Perfecto. Y lo quita ahí muy bien Rubén Díaz. O no, era Stunz, creo. Es que tiene buenos jugadores el City. Cuidado. Cuidado. De Bruyne. No. 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 Erling Haaland me está destrozando. Vamos, 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 señores. Se puede. Joao Félix. Toca para el crack de Chilwell. Segundo tiempo. A ver, con tal que hagamos el empate no estaría mal. No estaría mal, amigo. Solo un empate. No pido nada más. No pido nada más, brother. Bien ahí. Ruiz James. Rodrigo. Perfecto. Enzo. Pero Enzo. Patea más antes, Enzo. Erling Haaland. De este hay que cuidarnos. Del noruego hay que cuidarnos. Ahí no. Ahí no. Mira, Thomas Müller se fue a Liverpool. Müller se fue a Liverpool, crack. Qué épico fichaje. A ver, voy a sacar a N'Golo Kanté. Voy a meter ahí a Caicedo. También va a entrar a Aubameyang en reemplazo de Joao Félix. Vamos a cambiar esto así. Y Cech. Cech en reemplazo de Rodrigo. Vamos, vamos. He metido a todos mis cambios posibles, amigos. Ok. Vamos Cech. Bien Cech. Ay, no. Falta para el sitio. Ok, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, mi brother. No, lo tiene Haaland. Y si lo tiene Haaland es peligroso. Bien, bien, bien. Pero, ¿por qué no domina bien esto en FDB? No dominó bien. Bien, Thiago. Ok, Sterling. Bien, bien, Sterling. Qué lindo. Vamos. Vamos, señores. Bien ahí. Bien, Edson. Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Vamos, Balecito. Eh, eh, eh. Eh, eh. Bien, bien, bien. Qué golazo. ¿Qué pasa ahí? ¿Me mete Sterling la definición? Perfecto. Ahí está. Solito frente al portero. Ederson que esta vez no hace nada. Y Edson FDB que de momento, de momento, está dando el descuento. Hay que ver si podemos empatarlo. No digas mamadas, Mary Jane. Bueno, bueno, cracks. ¿Habrá tiempo para empatarlo? ¿Habrá tiempo para empatarlo? Me pregunto. Minuto 90. Hay tres de adición. Hay tres de adición. 91. Se puede. Se puede, crack. Se puede. Se puede, mi brother. Engancha. Pasa. Vale, 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 vale. Se podía. Estábamos cerca, pero ya, bien. Los muchachos han esforzado. En la Premier League estamos en la posición número 8. No está nada bien. Pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Les vamos a ir al menú de la plantilla. Quiero hacer algo con Edson FDB. Mira, podemos llamar a Lukaku la próxima temporada. O sea, vendrá otra vez a nuestro equipo. Se ha cedido de momento en el Inter. Edson FDB. Plan de desarrollo. Vamos a ver si podemos cambiarlo como delantero centro. ¿Puedo ser delantero centro o puedo ser extremo? Mira, para ser extremo solo cuatro semanitas. Para ser delantero, dos semanitas. Sí. Edson FDB vamos a darle un plan de desarrollo para que sea delantero centro. Y bueno, en el capítulo anterior fichamos a Rodrigo. Este capítulo hemos fichado a Edson FDB, que está bárbaro, buen fichaje. Y también a Moisés Caicedo. De verdad, yo también estoy feliz con Caicedo. O sea, con el ecuatoriano Caicedo, muy feliz. Con el boliviano Edson FDB también. Muy, pero muy feliz. Y ahora sí quiero ver, quiero ver cuánto tengo en oficina. En oficina tengo 92, casi 100 millones. Casi 100 millones. Si puedo vender a algún otro jugador, ya me alcanzaría para fichar a Neymar. Ya podría fichar a Neymar. Pedri igual. Si se vende a Kanté, ficho a Pedri. Así que bueno. O qué fichas más quieren que hagamos. En comentarios leo sus sugerencias. Mira, 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 mira esto. El Inter de Milán también pues da su oferta por en gol o Kanté. Podría venderlo al Inter. O me espero. Porque mira, si vendemos a Kanté, tendríamos que fichar sí o sí a Pedri. Sí o sí a Pedri. Aunque Kanté en mi equipo no más, no más ayuda. Solo que ese menos 5 no me gusta. Tendría que mejorar y pues bueno, tendría chance. Luego Kovacic igualmente está ahí. Mi equipo está bien. Está bien. Tal como está yo lo veo muy, pero muy, muy bien. Solo que en la vida real Kanté se fue. Y a Kulibel igual lo puse en venta. Si llevo alguna oferta por él, lo podemos vender. Pero ya no habría mucho tiempo para hacer otro fichaje. Así que, a ver, de momento no creo mover mucho. Como tengo casi 100 millones, solo ficharía a alguien. Ficharía... Es que también, mira, tengo muchos jugadores buenos. C.H. por ahí. Mason Mount. En la reserva tengo a Spilicueta. Callagher. Zacaría. Tendría que ceder. Sí, tendría que ceder. Fofana, mira, está como suplente. Como reserva. Cucurela está como... Como reserva, amigos. Tengo que vender muchos jugadores. O mejor dicho, darlos en sesión, ¿ok? Cucurela. Buen suplente. Se va a quedar, se va a quedar. Fofana. También buen suplente, pero... Fofana que se quede. A Spilicueta lo venderíamos. A Spilicueta lo vendemos, ¿ok? Chalovac. 23 años. Se puede ir en sesión, ¿ok? Cedible. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Tengo hartos que los di en sesión. Eh, Cantenos. ¿Sacaría volvió? ¿Por qué está ahí? Si estaba en mi plantilla. Ah, otro sacaría. Creo. Como si, ya lo pusimos en venta. Vamos a ver si se va. Eh, este brother, no sé quién seas, pero lo vamos a poner en venta. Mason Mount. Mount se va a quedar. Y el que se va a ir va a ser Siege, ¿ok? Ya está en venta, pero no me llegan muchos esfuerzos por él. Sterling. Podemos vender a Sterling. Ahí dimos a transferir. Si se vende, pues fichamos a Neymar. Ya, 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 ya lo saben, amigos. Luego, luego, luego. Roja. Ya lo puse en transferencias. Y de momento solo eso. Bueno, mis movimientos fueron estos. Vendimos a Love to Chica al Brighton. Vendimos a Pulisic a la Lazio. Compramos a Caicedo del Brighton por 29 millones. Compramos a Edson FDB del AC Milan por 82 millones. Y, pues, estos. Nah, ya nada que ver. Espero que podamos ganar no solo la Premier League. ¿Quién está el líder? El Liverpool, el City, el Wolverhampton, el Everton. Muy bien. El Newcastle igual está ahí arriba. Espero también ganar la FA Cup. Que ya, ya vamos a ver con quién jugamos. Espero ganar la Carabao Cup. Con quién jugamos. Todavía no se sabe, creo. Y la Champions League. Mamita mía, la Champions. ¿Dónde está mi grupo? ¿Dónde está mi grupo? Ahí está. El AC Milan, Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo Sagré. Y, bueno, mis amigos. Hasta acá este capítulo del modo carrera con el Chelsea. Capítulo 2. Reconstruyendo este equipo. Hemos fichado no solamente a un crack como Caicedo. También a una leyenda. Bueno, a uno que va a ser leyenda como Edson FDB. Te pido que, por favor, dejes tu like ahora mismo. Y también que en comentarios pongas qué jugadores puedo fichar. Qué movimiento puedo hacer. Vender a Sterling, fichar a Neymar. Vender a Kanté, fichar a Pedri. Pues tú me ayudas. Ahora sí, mis amigos. Pórtense muy bien. Hagan sus tareitas y coman sus verduritas. Papi, Edson se despide. Los quiero muchísimo. Chao, cracks. Es el plaf, tío. Vengo con Edson. ¿Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos? Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco. Re...